Good morning, 7 y media de la mañana, está amaneciendo acá en el paraje Tambillos donde nos quedamos a dormir anoche en el hostel El Montañés y creo que estuvimos prácticamente solos, al ladito, al ladito de la ruta 40, pasan muy pocos autos Anoche estaba fresco, fresco, fresco y a eso de las 6 de la mañana, escuché que soplaba el viento fuerte, fuerte y cuando salí afuera me di cuenta que hacía prácticamente calor, hace como 18 o 20 grados le pregunté al dueño acá del hostel y me dijo que era el viento sonda, que trae calor, así que cambia un poco el clima Ahora vamos a iniciar un trayecto por la ruta 40, que es una ruta escénica llamada Cuesta de Miranda Ahora empezamos a trepar, curva y contracurva ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy ahora en uno de los miradores y voy a parar a tomar un cafecito para desayunar acá con estas vistas espectaculares Estamos a unos 2.000 metros sobre el nivel del mar en este momento Ya descendí bastante por la cuesta, veníamos todos por ese camino ahí, ahí, allá arriba Descendiendo, es hermoso este lugar Estoy pasando por el pueblito de Famatina, todavía en la provincia de La Rioja Se ve bastante pintoresco Hay un montón de lugares de artesanía para comprar y un montón de puestos en los que venden frutos secos Vino jatero, queso de cabra, dulce leche de cabra, aceite de oliva y muchas cosas de esta zona Pasamos la ciudad de Tino-Gasta y ahora seguimos caminando hacia la zona de Tiambalá Llegamos a Tiambalá con mucho, mucho, mucho bien Esta es una zona de lunas y hay mucha arena y arenilla volando, hay mucho viento en este momento En la entrada de Tiambalá Estamos partiendo desde Tiambalá por la ruta escénica de los 6.000 Hay un viento que baja de la montaña, impresionante, a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar Ahora sí se vino el viento con todo Estoy esperando a que me traigan la cena y me pedí un vinito de acá de la zona que se llama Tierra de Volcano Fue allí el intento de subir al balcón del bici